Pelicanos Nadie se asusta porque están envejeciendo Pelicanos Sin color No invertidos en galletas Las abuelitas Les regalan a sus nietas Sabes bien Que así son Los Pelicanos Sabes bien Que así son Los Pelicanos Pelicanos Hay útiles escolares Que se han cogido sin permiso Su imagen Pelicanos No dejen que esto pase No dejen que la gente los utilice En clases Pelicanos Que garras que son Se hacen popó y nadie se asusta De ellos Pelicanos Ya hay gente de porquería Sabes que a las pequeñas Que se cascan en mis días A mis esposas Se hacen popó como cualquier otra No No Sabes bien Que así son Los Pelicanos No Sabes bien Que así son Los Pelicanos Los Pelicanos Sabes bien Que así son Los Pelicanos No Sabes bien Que así son Los Pelicanos 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 Gracias por ver el video.